Desde hace tiempo escuchamos hablar del Festival de Letras y puntualmente de las famosas Lelix que aparecieron después de las también famosas Levacs. Estamos con Regina Martínez Rieques. ¿Cómo estás Regina? Gracias por venir. Como todos los jueves para ayudarnos a entender un poco más el escenario económico donde estamos parados y cómo nos podemos mover en estas circunstancias. Y hoy vamos a hablar de las Lelix. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué influencia tienen en otras variables de la economía? Claro, exactamente. Lo que vemos que esta semana fue noticia dentro de los principales portales el tema de la suba de la tasa de interés. Porque hemos visto que los datos de inflación han salido por arriba de lo esperado, las expectativas del mercado. 4% más o menos marzo. Sí, bueno, marzo se espera 4 o más y salió un 3,8 del dato de febrero. Y la relación también con lo que es el valor del dólar, ¿no? Claro. ¿Y qué son las Lelix? O sea, ¿cuál es el instrumento de política monetaria que está usando el Banco Central? Bueno, un poco cuando hablamos de tasa de interés en Argentina, ¿de qué hablamos? La tasa de interés básicamente es el precio del dinero por cobrar, por prestar o pedir prestado. Entonces, si yo soy ahorrista, ¿quién me va a pagar un banco por mi depósito de plazos fijos? Bueno, me va a pagar en Argentina lo que son las tasas Badlar por plazos fijos arriba de un millón de pesos o, como ya ha quedado chiquito ese millón de pesos en su momento era considerada la tasa mayorista, hoy ya no lo es, la tasa TM20 de plazos fijos por arriba de 20 millones de pesos. Entonces, eso es lo que el banco hoy paga a los ahorristas entre un 43 y un 45% anual. Ahora, ¿qué hace el banco con esa plata que recibe? Bueno, se la presta, por supuesto, y ese es el negocio del banco, la diferencia entre lo que son las tasas pasivas que pagan al inversor, al ahorrista y la tasa que cobra. Que ellos cobran por prestar ese dinero. Exactamente. ¿Y a quién se lo puede prestar? Y bueno, se lo presta al público general, ya sea a las personas, a los individuos o a las empresas a través de adelantos en cuenta corrientes o a través de préstamos personales, por ejemplo. También se lo puede prestar a otros bancos. ¿Por qué? Porque de repente un banco queda descalzado en un día puntual, tiene una necesidad de liquidez ese día y llama y consigue lo que se llama la tasa de call. Entonces, ahí la tasa de call hoy, por ejemplo, está un 57%. Para un banco en general es más barato pedirle prestado a otro banco que recurrir al Banco Central que actúa como prestamista de última instancia. Pero también se le puede prestar plata al mismo Estado, ¿no? Exactamente. Y ahí vamos, ahí vamos justamente en ese punto. O sea, vos le podés prestar como banco a los individuos, a las empresas, a otros bancos o al Banco Central. Claro. Y entonces en esa colecación que vos haces como banco a siete días, es lo que recibís como ganancia, la tasa de LELIX. Y ahí entramos en qué son las LELIX. Entonces, las LELIX son letras de liquidez, por eso se llaman LELIX, son muy cortitas, vencen cada siete días. Y hoy están rindiendo esta tasa del 64,8% anual. ¿Cuál es la característica de estas LELIX? Y cuando la gente ve que sube la tasa de interés, estamos hablando de esta tasa de interés. Porque esta es la tasa de interés que el Banco Central usa como tasa de política monetaria. Claro. Marca la referencia de todo lo demás. Exactamente. Y por qué la gente dice, bueno, yo quiero invertir a ese 64% y no, no vas a poder invertir. Porque hoy la tasa de LELIX es exclusiva para los bancos. Claro. Y eso genera confusión porque anteriormente las LEVACs, como vos bien decías, cualquiera con mil pesos, 20 mil pesos, podía acceder a una LEVAC. Ahora lo que hizo el Banco Central es cambiar su esquema de política monetaria y decir, vamos a reemplazar las LEVACs, porque las LEVACs eran un poco lentas. O sea, cada 30 días el Banco Central podía modificar esta tasa de referencia. Claro. Hoy lo hace de forma diaria. Porque si bien las LEVACs vencen semanalmente, lo que está pasando es que hay vencimientos todos los días. Entonces, ¿cómo opera eso y qué impacto tiene en el bolsillo final? ¿Cómo hace la gente para capitalizar, digamos, esa suba de tasa de interés? Los plazos fijos, como son tradicionalmente a 30 días, no van a reflejar de forma inmediata esta suba. La gente, para poder captar mejor esta suba, que no va a ser completa, por supuesto, porque ese es el negocio de los bancos, tiene que ir a instrumentos de mercado, como el E-CAPS o los fondos comunes de inversión, estos conservadores que habíamos visto. Claro. Y acá, finalmente, como para ver qué relación tiene, digamos, en lo que es política monetaria, estas tasas de LEVACs, fíjate en el gráfico, en la línea amarilla, vos ves la evolución de las tasas de LEVACs desde que se implementó el nuevo programa este de Guido Sandleris de política monetaria. Acá vemos cómo sube fuertemente. A fines del año pasado. Desde el 1 de octubre sube para contener las expectativas de devaluación. El dólar, que es esta línea verde gruesa, va bajando. Y fíjate que vos ves dos líneas punteadas, que son las famosas zonas de no intervención. Bien, son las bandas. Las bandas de flotación, que hoy son de un 30%. Entonces, la gente se asusta porque sube el dólar 50, 40 centavos. Y, por supuesto, dice, bueno, me voy al dólar. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Para tentar a la gente que deje su plata en plazo fijo y que, a su vez, los bancos de esa plata de plazo fijo la coloquen en el LEVACs, sube la atractividad. Entonces, así contiene la demanda y las expectativas. Exactamente. Entonces, en los próximos días lo que yo percibo es que, mientras el dólar se mueve en esta banda de flotación, que es altísima, porque estamos hablando de un piso del 39 prácticamente y un techo del 50, un 30% es una locura, el Banco Central no puede salir ni a comprar ni a vender dólares. Tiene una oferta fija de dinero y como la cantidad está fija, lo que va a ir moviendo es el precio, que justamente es esa tasa de interés. Esta mañana lo escuchaba, cuando venía por acá, al economista de Pablo, que decía que hay que fijarse en cuando el dólar y la tasa suben, o sea, ninguna de las dos variables bajan, nos tenemos que empezar a preocupar. Y eso es un poco lo que venimos viendo en algunos de estos días, ¿no? Sí. Lo que hace por ahí el Banco Central, como no puede intervenir en el mercado, lo que se llama el mercado spot, es decir, vender los dólares para contener la demanda, lo que hace es mover la tasa y muchas veces, cuando no lo logra con eso, que de hecho ahora las licitaciones estas que son diarias se están haciendo dos veces en el mismo día, como para contener esa suba, lo que hace es intervenir en lo que se llama el mercado de futuros de dólar. Claro. Entonces, interviniendo en el mercado de futuros de dólar, que es un mercado en el que no hay un delivery, digamos una entrega del dólar, sino es un mercado que actúa por compensación, ahí baja un poco las expectativas de devaluación. Pero no lo estaría logrando en el último tiempo. Así que esperamos que siga esta volatilidad y hasta, yo diría que hasta el primero de abril, que aparezcan los dólares del tesoro con estas licitaciones diarias. Y en algún momento cuando empiecen a aparecer los dólares de la exportación, eso debería estabilizar, digamos, la economía y reactivar la demanda de dinero de manera tal que el Banco Central vaya bajando paulatinamente las tasas. De todos modos, con los dólares de la soja, en los que tantas expectativas cifra el gobierno, también hay un poco de, ¿cómo te puedo decir?, cierta incertidumbre sobre si realmente van a ser tantos o no. Exactamente, porque es una cuestión de stock. O sea, yo puedo elegir cuánto de eso vendo y cuánto no, ¿me entiendes? Sí, por supuesto, por eso es mucha incertidumbre y bueno, como siempre, volatilidad. Así que tenemos un 30%, con lo cual el dólar puede seguir subiendo incluso más. Yo espero que no y creo que un poco la apuesta del gobierno, es decir, ojo, que una poco feliz frase, pero el que apuesta al dólar pierde porque en breve empieza a aparecer la oferta. La oferta de dólares. El problema en Argentina es que cuando hay muy poquita demanda de dólar, porque esta suba se ve con operaciones muy chiquitas, es porque aparece la demanda de dólares y no hay oferta. Nadie te los quiere vender. Entonces marca precio y va subiendo muy alto. Entonces se está especulando con que aparezca la oferta genuina de dólares. Regina, muchísimas gracias, súper clara como siempre. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, vamos a seguir con más información y decíamos, anoche estuvo en Panorama Tucumano el gobernador Juan Manzur y candidato.